Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Joni? ¿Qué tal, Arancha? Buenas tardes. Arancha Aldeón, buenas tardes. Adlibidum, aquí seguimos. En el Tramigas ante la Cosa con Joni de Adlibidum. Muy bien, oye, pues que teníamos ganas de plantear a ver cómo funciona esto del porno con los chavales. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué aprenden o qué desaprenden con el porno? Pues bueno, la idea principal es que el porno tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Por un lado, tiene una gran ventaja que es que permite, a nivel de accesibilidad, es muy sencillo de conseguir y muy sencillo de acceder, a veces demasiado sencillo, a un contenido que, bueno, que posibilita que la imaginación vuele, que haya un conocimiento más amplio sobre la erótica humana, que haya otras perspectivas diferentes, posiblemente algunos gustos que no son del todo normativos también tienen lugar. Pero a su vez tiene un pequeño pero, un gran pero, que es que si el porno es el único referente educativo que tiene a nivel erótico, pues que se queda un poco corto. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar que la pornografía son actores y actrices porno. Entonces, ese hecho de que sean actores hace que todos tengan que entender desde la ficción. Y es el pequeño punto que pasan por alto los jóvenes de hoy en día, habitualmente. Y es que toman el porno como referente real. Pero, Yori, ahí es que hablamos de jóvenes, pero también hablamos de niños. Porque, leyendo un poco, bueno, mayores. Sí, Isa, pero tal y como aparecen los datos de las estadísticas oficiales, es que los niños se inician en el porno a los 10 años, a mí es que me parece, me parece alucinante, ¿no? Y no hay que leer mucho, sino puedes observar o escuchas a los adolescentes o te enteras de que fue un anito tal de tu sobrino que no sé qué, que dices, pero bueno, con 10 años, pero... Y basta meter una palabra en el buscador Google, puedes poner culo, que no tiene ninguna connotación así, y es que hicimos la prueba nosotros tres en casa hace unos años y era alucinante, alucinante, claro. Eso te obliga a, como padres, en el caso de los padres, luego hablaremos de los adultos, de los adultos consumidores de pornografía, pero te obliga a establecer ya unos protocolos de que si palabras en protección, en el aplicativo, en no sé qué... Y claro, y todo el mundo no está igual muy puesto en esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió la facilidad, además tú la facilidad por la que... Es que está abierto, está abierto y puedes ver lo que te dé la gana en un momento y a todas horas, ¿no? Y gratis. Ahí tenemos dos cuestiones interesantes a mencionar. Por un lado, que tal y como dices, la accesibilidad es tremendamente sencilla, que cualquier palabra clave, sin que sea realmente erótica, por ejemplo, seguramente si pones rubia o morena o alguna de esas excepciones, uniendo otra palabra, tipo entrenador personal o algo así, seguro que hay alguna peli porno que habla de cómo un entrenador personal tiene relaciones con una chica rubia, casi seguro. Entonces, el llegar a eso es algo sorprendentemente fácil, porque además la única cosa que te lo impide a veces es un pequeño disclaimer que aparece, si aparece, y estás entrando en un contenido porno y que tienes más de 18 años y que aceptas, pero aún así mentir en eso es igual de sencillo. Entonces, si realmente hay una curiosidad por encontrarlo, se encontrará fácilmente. Y por otro lado es que la pornografía ya no solo se ha quedado limitado al plano más virtual de las webs, pues se ha quedado ya en todo tipo de contenido a nivel virtual, que puede ser desde mensajes de WhatsApp, como tenemos todos, que nos ha llegado de alguna u otra manera, algún tipo de broma, algún tipo de foto, algún tipo, cualquier cosa que puede ir rublando perfectamente por WhatsApp y de repente te puede llegar sin quererlo. Y de hecho, la gran mayoría de primeros contactos con la pornografía suelen ser sin realmente quererlo, suelen ser por accidente. Y esas edades que tú comentas, desde 10 años más o menos, suelen haber ya los primeros contactos, sea porque han llegado a alguna imagen o porque simplemente han tenido curiosidad y han podido acceder perfectamente. Claro. De todas formas, yo el otro día, Johnny, en tu perfil de Instagram, vi que colgaste unas imágenes sobre el porno. Y venías a decir que el porno, pues bueno, eso, hablabas un poco de cómo el porno está, o sea, cómo el porno, la producción del porno en sí misma no era buena, ¿no? O sea, cómo se agrada a la mujer. Eso es. Sí, hablabas que un gran porcentaje... Perdón, sí. Sí, sí, eso. ¿Cómo es eso? ¿Algo tan utilitario? Arantxa también alguna vez nos ha hablado de un documental, ¿verdad? Es un documental, son dos capítulos. Entonces, luego buscaré el título, lo diré porque yo creo que es súper interesante para que lo vean adultos, adultos con hijos adolescentes, adultos con hijos de 12 años, porque ya a los 12 años ya ellos han visto, se ha llegado el porno digital y es muy interesante esas mujeres, que hay mujeres que son madres, mujeres solteras, da igual, de diferentes razas e incluso de diferentes credos, hay musulmanas, hindús, y bueno, deciden explorar el mundo de la pornografía como industria y dicen, vamos a ver por qué no podemos hacer pornografía o cine erótico para mujeres, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y se adentran en ese mundo y la verdad es que llegan momentos a estar in situ, en tiempo real, viendo una grabación de un corto de pornografía, de hombre y mujer, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve que algunas lo pasan fatal, otras dicen, yo no pensaba que fuera así, esto es una película, ella se levanta y dice, bueno, espera, ¿eh? Que voy al baño. Y el otro se queda así y dice, bueno, ahora me tengo que volver a preparar porque, claro, necesito la dirección para poder... Y lo vimos, nosotros lo vimos con nuestro hijo que entonces tenía 13 años y la verdad es que surgieron muchas... Un debate muy interesante, muy chulo, pero refleja lo que pasa. Que, bueno, pues que ese producto está pensado, pues, mayoritariamente para hombres, consumo rápido, producción, pues, con cortometrajes muy cortitos porque es consumo rápido, rápido, y hay una pequeña parte que se hace para mujer pero es un enfoque más de cine erótico, ¿no? Y a mí me pareció... Es que es muy completo. Luego lo busco y os lo digo porque abarca, yo creo, que todos los aspectos, ¿no? Y todas las sensibilidades. Hubo mujeres que lo dejaron, que se retiraron del proyecto porque les suponía un conflicto moral. Y otras tenían pareja y llegaban a casa y discutían y decían, pero bueno, esto... Otras... Incluso en otras despertó la líbido y decían, ah, pues mira, pues... Pero, en general, todas coincidían en que el enfoque era, pues, un enfoque para hombre, consumo rápido, y les preocupaba que a los hijos, algunas tenían hijos adolescentes o incluso ya con 20 años, y decían, claro, es que el papel que trasladan esas, pues, esas historias, el papel que trasladan las mujeres es un papel de un objeto que, bueno, pues que se usa o que está al servicio del placer del hombre, ¿no? Ya no entraran a... Luego el porno está cosificando. Sí. Una de las conclusiones de ese reportaje era que sí que se cosificaba. Las actrices, hablan también actrices de porno, venían a decir que, bueno, pues que... A ver, que en un mundo que está controlado por hombres, la producción, o sea, la inversión de los fondos para hacer... Los productores, ¿vale? El dinero, porque ellas van a decir que era de business, decían, esto es una industria. Y eran muy... Algunas decían que, bueno, pues que a mí se lo pasaban bien. Otras decían que, claro, que es una actuación y punto, y no me genera ningún conflicto. Y, en general, se sentían respetadas. Era muy curioso porque decían que dentro de su mundillo se sentían respetadas. Otra cosa era que cuando se decidían salir, pues, claro, reconstruir en sus vidas privadas, personales, si tenían hijos, claro, decían, es que mi hija, una vez que tenía una hija, entra y, claro, busca y va al colegio, le dicen los compañeros, tu madre es una actriz porno. Y, claro, yo tengo que construir un diálogo para decirle, pues, mira, esa es una parte de mi vida, me he dedicado a una profesión X, bueno, eso ya está. Ahora no me van a juzgar por lo que soy hoy, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho. Pero sí, cosificación, consumo rápido, pues eso, que los chavales aprenden eso, chavales y chavalas, y la frustración que genera cuando llegan a su primera relación sexual, si aún no sea completa, pero, bueno, generalmente son completas, ya habíamos hablado en entrevistas anteriores, ¿no? Y que descubren y ya se frustran porque no actúan como las señoras porque no están tan motivadas. Dicen, no, es que a mí esto no, yo veo el vídeo y la señora estaba como pasando súper bien, ¿no? Llevan hasta el sol, la miran y se ha quitado la ropa y dices, yo no. Pues, bueno, eso. La dificultad de explicar y que asuman que es una película. Una película, además, que está buscando un beneficio económico. Un beneficio económico y una adicción, ¿no? También. Joni, tú que eres psicólogo. A ver, bueno, un poco resumiendo, traiendo todo lo que hay. Sí, a ver, cómo lo reúnes. Por un lado, pues eso, comentar que efectivamente en el porno más consumido, el porno mainstream, sí que es verdad que hay una gran desigualdad en torno a la figura del hombre y la figura de la mujer, que las escenas principalmente son mujeres utilizadas para satisfacer la erótica masculina, utilizadas como si estuviesen constantemente dispuestas a hacer cualquier tipo de práctica, en cualquier momento, de cualquier manera. Y esa es una de las principales ideas que se intenta erradicar o cambiar un poco en cuanto a la comparación con la realidad. Y, por otro lado, la idea esa de la posible adicción. Evidentemente, hay un factor biológico. Podemos hablar de aquellos ladrillos de los que hablábamos el otro día. A nivel sensorial, es cierto que la parte más azul, la parte más testosterónica, está más relacionada con los estímulos visuales. Y la parte más rosa o más estrogénica está relacionada con los estímulos auditivos. Por eso, por un lado, podemos entender que la pornografía sea tan, tan, tan consumida por hombres habitualmente, puesto que hay una gran mayoría de hombres que tienen estas características. Pero eso no deja de, no quita que ya es un producto, ya es una industria, ya es un negocio, ya hay un interés añadido. Entonces, pues, se ha hecho un conglomerado gigante alrededor de la idea de los vídeos, teniendo, por un lado, las suscripciones premium. Por otro lado, escenas que están justo cortadas en el momento que más interesante le puede parecer a la persona para que se suscriba y pueda acceder al vídeo completo, bueno, diferentes estrategias de marketing puro y duro para que ese consumo cada vez sea más, cada vez sea más, y que llegue a un punto en el que ya está la activación sensorial a nivel erótico que necesites ese nivel de activación para que puedas sentir ese deseo. Deseo que luego, ciertamente, en la realidad es muy difícil de encontrar algo similar. Claro, yo, tú como psicólogo, me imagino que en la consulta verás de todo, ¿no? Verás desde padres preocupados por que sus hijos consumen, yo qué sé, están enganchados al móvil, o adultos que tienen esos problemas de necesitar ese estímulo para ya una vida, no sé, medianamente normal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Sobre todo los padres, ¿no?, de adolescentes o los padres que tienen hijos más pequeños, ¿qué podemos hacer para...? O sea, yo veo muy difícil evitar que lleguen al porno porque les ponemos un smartphone a los 12 años y aunque tú le pongas una aplicación de control parental, al final terminan buscando la manera de saltárselo o coger el móvil del amigo que no tiene. O coger el amigo, Isa. Entonces, eso, y dices, vale, educación, hablar, pero a veces ves que hay como una especie de barrera que igual ellos no quieren, les da vergüenza que me va a contar mi madre, mi padre, vaya rollo. Yo creo que es más corte que otra cosa, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo lo haces para que ese mantra esté ahí y decirle, mira, cariño, esto es una historieta, esto teatro, la realidad es distinta, ¿no? Que en la realidad puedes replicar cosas que ves ahí en pareja, pues la pareja en la intimidad puede, pues mira, a vida libre y creatividad, pero claro que no sé, que no crean que ese es el modelo de relación que puede tener entre hombre y mujer, hombre-hombre, o sea, mujer-mujer. A mí me, no sé, es como que te ha pasado la ola, ¿no? Sí, yo a veces tengo la sensación de que vamos en el vagón de cola de un tren y vas ahí enganchándote como puedes porque va todo tan rápido que van por delante de ti. En la escuela yo creo que, por lo menos lo que yo conozco, siguen yendo por detrás. Y para cuando llegan eso, pues en cuarto de la ESO, en Johnny, pues están hablando de cosas que, pues igual que en casa ya las hemos hablado cuando tenían 12 años. Es algo de 16. Ahora os van a contar esto. Vamos, ¿dónde estamos? No. Entonces yo creo que ahí, no sé, estoy hablando en voz alta. Estoy hablando. ¿Cómo lo ves? Estás pensando en voz alta. Pensando en voz alta, sí, porque es algo que yo creo que, no sé, yo veo mis oídos pequeños y mis cuñados y se avisa si, no sé, tengo sensación de que... Luego, Johnny, bueno, vamos a volver al porno, ¿no? Al porno. Hemos, estamos, bueno, hemos visto un poco cómo puede llegar a afectar a los jóvenes en eso, en que aprenden mal, pero y a las parejas, a las parejas normales, o sea, a las parejas normales, digamos, o sea, a un matrimonio, a un... ¿Cómo puede, qué puede pasar con el porno? Vale, pues primero voy a contestar rapidita. Sí, que hoy estoy muy así, ¿eh? Me he puesto las 3X atrás y ya estoy, ya me ha bloqueado. Será que me ha puesto aquí, pero el draft digo, joder. Efectivamente sí que hay una diferencia generacional y hay una diferencia a nivel comunicativa. Es muy difícil llegar a todo esto, pero es verdad que para eso, por un lado, y ahí abogo un poco de mi profesión, para eso estamos en parte los sexólogos, para poder dar clases de educación sexual, esos cursos que solemos dar, para poder ir trabajando estas cuestiones en el aula y poder quizás hacerlo un poquito más fácil para trabajarlo en casa, pero por otro lado, si realmente se quiere hablar de esto, la única manera es coger el toro por los cuernos, sentarse, tener la charla, y si la charla, lo ideal sería que no se tuviese que dar, que fuese un tema más en el día a día y a la hora de la cena, me pases el brócoli y a la vez poder decirle, oye, que he visto tal cosa en internet, tal cual, ten en cuenta que eso es ficción, que, bueno, pues, si se consigue naturalizar la erótica de una manera que es muy complicada, ya os lo digo desde ya, pero bueno, lo ideal sería eso. Y en relación a lo que me preguntaba Isa, en las parejas, bueno, por un lado hay la creencia del amor romántico de que las parejas solo tienen erótica entre ellas y que solo es una cuestión habitualmente coital y que ya se queda ahí, poco se valora que haya una masturbación cada uno por su cuenta, hay incluso parejas que lo cuentan como infidelidad casi o como cuernos, el, ¿cómo que te has masturbado sin mí? Madre mía, es que no te tengo satisfecha, no te tengo satisfecha. Partimos de esa base ya. Luego añadimos a que en esos momentos, por ejemplo, de masturbación es común, muy común, que haya un recurso de lo que tirar. Ese recurso puede ser desde una historieta, puede ser desde el imaginario que uno enciende y pone en marcha o puede ser perfectamente y habitualmente en los hombres. Es algo muy común el consumo de la pornografía. Aquí volvemos a lo de siempre. Siempre que sea, digamos, un aliciente extra añadido, algo puntual, perfecto. Es como si a la comida india le echas un poquito de curry, pues perfecto, queda muy rico, pero si le echas un bote entero de curry, llega un momento en el que ya no tiene ese efecto especial, ¿no? Entonces pasa un poco lo mismo. Si consumimos porno de manera puntual y de manera, pues eso, como un añadido, estupendo, genial. Puede incluso ser algo positivo para la pareja. Puede utilizarse de manera que los dos vean otras posibilidades, que intenten probarlas, que, bueno, hay todo tipo de porno, se puede investigar un poco y encontrar algo que igual no sea tan denigrante o que igual resulta que los dos dicen, mira, pues esto me interesa. Porque no olvidemos que hay mujeres también que consumen ese tipo de porno. Que ese porno heteronormativo también es consumido por mujeres. Pero ¿qué pasa? Que si esa es la única vía de excitación para una persona, ahí estamos hablando realmente de una dificultad. Y ahí estamos hablando de que hay una necesidad de ir a un profesional para trabajar la configuración del deseo, que es como se llama todo este tema, y ver cómo se puede valorar, cómo se puede analizar, y ver qué se puede hacer para intentar que esa exclusividad se rompa un poco y que entre más en la variabilidad. De todas formas, yo estos días, bueno, pues editando, viendo los vídeos que vamos haciendo y tal, Bueno, y simplemente cuando leí las preguntas que lanzaron nuestras chicas, lo que me llamó la atención fue que estaba todo centrado en el utilitarismo del sexo. Entonces, a mí me quedó la duda de dónde está la afectividad. ¿Quién les explica la afectividad y la unión que hay entre la afectividad y el sexo a la juventud hoy en día? Porque me da la sensación de que solo se les está hablando de cómo hacer una paja, de cómo hacer... O sea, esa es la sensación que tengo. ¿Dónde está? Lo mecánico, más que... Sí, ¿quién está enseñando la afectividad? ¿Y qué peligro hay en el dejar fuera la afectividad del sexo? Porque, a ver, un orgasmo es un orgasmo. Todos estamos de acuerdo. Ahora, un orgasmo con esa pareja que después la vida te lleva por mil caminos y a lo largo de la vida pueden pasar mil casas. Pero con esa pareja que sientes que es la persona de tu vida, un orgasmo con esa persona o un orgasmo con un tío que te has encontrado un sábado a la noche, no sabe igual. Es que no sabe igual. Ahí hay mucho más. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está enseñando eso? Porque se pierde mucho. O sea, entre los dos orgasmos, son dos orgasmos. Fisiológicamente es lo mismo. Y vas a llegar al mismo umbral y vas a caer al mismo bajo cero con uno y con otro. Pero anímicamente no es lo mismo. Entonces, ¿quién está enseñando eso? Esa es la pregunta. La que tú tienes la tienen muchísimos padres y es por eso por lo que poco a poco la educación sexual como tal está siendo reemplazada por la educación afectivo-sexual. Y es por eso por lo que ya nuestro trabajo no solo se limita a poner condones y hablar de infecciones de transmisión genital o de transmisión sexual, y ya se pasa a hablar mucho más de las emociones, de cómo trabajarlas, cómo gestionar las cosas, el permiso. Bueno, muchísimas cosas muy interesantes que no tienen habitualmente espacio para trabajar. Y luego al hilo de lo que dices, hay gran parte de cultura en todo eso. La idea del amor está en todas partes y está en todo tipo de relaciones. Pero hoy en día los jóvenes están abriendo otras puertas que en otras generaciones quizás no se han esperado tanto y están viendo que igual existe lo que se conoce como el sexo sin amor. Existe. Yo no niego que exista. Existe ahora y ha existido toda la vida. Existe ahora y ha existido toda la vida. Yo digo, pero yo creo que no puedo, o sea, igual que no me sirve que me digas que el porno está hecho, o sea, que hay un abuso, es que claro, si hay un abuso sobre alguien a la hora de hacer porno, a la hora de hacer porno tú dices, hay abuso sobre mujeres, en la mayor parte, y encima dices, o sea, a mí no me vale algo que está mal hecho que sirva para algo bueno. Bueno, pero mira, eso es como las hamburguesas de fast food. Tienen una composición malísima y sabemos que no es buena para el cuerpo, pero se hace y se vende porque saben ricas. Y a alguien le produce un placer el comerse esa porquería, aunque a su cuerpo le sienta como una patada. Entonces, ya sé que estoy poniendo un ejemplo que... No, no, sí sirve, sirve perfectamente. Yo lo veo como un negocio y alguno dirá, bueno, venga, ¿esto qué es lo que vende? ¿Qué me pide el mercado? Pues venga, pues vale. Pues hamburguesas de sabor. Vale, pero estamos hablando de personas, no de carne. Sí. Es que se está usando a las personas como carne. Sí, la cuestión es que dentro de los ladrillos de los que hablamos el otro día, uno de los ladrillos, por ejemplo, es la instrumentalidad erótica, que la erótica se limita al pim pam pum, al metesaco y a la parte mecánica. Eso también hay en la pareja estable. Sí, pero que hay gente que luego tiene la necesidad emocional. Al igual que, por ejemplo, tú está claro que sí que lo necesitas, por ejemplo, hay otras personas que no lo necesitan tanto. Entonces, ellos son totalmente felices en esa situación y lo disfrutan seguramente en su percepción, igual que tú. Cada uno tiene un prisma y yo conozco mujeres que no tienen ningún problema en eso, en buscar relaciones solo para pasárselo bien, en buscar una afectividad y están muy tranquilas. Entonces, bueno, pues efectivamente ellas tienen su pared, yo tengo la mía y cada uno tiene la suya. Pero, bueno, sí que es verdad que igual aquellos que pensamos en que tenga que haber una afectividad o que con afectividad se disfruta más, pues claro, nos choca que disfrutas y papum. No estoy hablando del disfrute fisiológico, el disfrute fisiológico es el mismo. No, no, es un conjunto, es decir, la experiencia, esa experiencia que vives con esa persona en esa relación sexual, pues dices, buah, esto es la bomba, porque hay una unión de disfrute físico y disfrute emocional, hay una conexión a ambos, yo lo veo como, pues eso, en los dos niveles de filosofar, ¿eh, chicos? No, pero también digo, yo es que tengo, conozco mujeres y parece que es el hombre el que hace eso, pero no, hay mujeres también que dicen, uy, pues me apetece, me apetece y ya está, y no hay ningún tipo de conexión emocional con ese señor o con esa señora y ya está. Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que hay un cambio o estamos abriéndonos, está habiendo un cambio. Y también, como otro punto para otro vídeo interesante, sería los niveles de afectividad a los que llegamos. Hoy en día se alcanza una afectividad muy pronta, muy ilusoria, mucho castillo en el aire de una sola noche, que antes igual no era tan habitual o tan profundo. Ahora de repente se pueden hacer vínculos muy estrechos de manera virtual, por ejemplo. Bueno, eso ya para otro vídeo. Claro, claro, sí, sí, es verdad, sí, porque es interesante eso que dices, ¿eh? Pero bueno, no sé, yo, tú nos sugieres aún, no sé si consejo o lanzas alguna cosa para que reflexionemos todos en general de que podemos, si hay algo que podemos corregir, porque, a ver, la base de aceite se ha abierto, la garrafa del aceite se rompió y llegaron las nuevas tecnologías a la industria del porno, todo gratis, todo abierto, el maná. Yo tengo, no voy a decir nombres y apellidos y nada, pero tengo hombres de mi edad que dicen, uf, si nosotros estábamos con las revistas y hacíamos intercambio de revistas y teníamos ahí un mercadeo de revistas, porque claro, es lo que había. Cuando pillabas los vídeos de tus padres que llevabas a casa y no estaban, pues a ver si estabas tú con el vídeo mirando a ver qué veías, los vídeos de sus padres, que eran abuelos. Entonces, bueno, pues eso es algo que ha existido y si no, pues con figuritas, como hacían los romanos. Bueno, y en las fotos antiguas de erótica, fotos antiguas, o sea, eso ha habido siempre, ¿no? Pero ahora, claro, es que es un botón y lo que tú quieras, y es que es un abanico. Nosotros un día dijimos, vamos a verlo. Fuimos con nuestro hijo, a ver, dinos, ¿dónde entráis? Ahí estaba, venga, vamos. Y ahí estuvimos mirando, claro, era como, vale, y todo esto, pero, o sea, hay una opción. Entonces, claro, desde el punto de vista del marketing, tienes de todo en el catálogo. ¿Qué haces con eso? Y los niños ahí con el móvil a los 8, 9 años y cogiendo por error aparece y, no lo sé. ¿Qué podemos hacer, Johnny? ¿Tener mucha paciencia, comprensión, no sé qué? Sí, yo en general tendría la idea de que hoy en día, al igual que antes había mucha desinformación y faltaba mucha información y era muy difícil llegar a determinados sitios y determinados contenidos, hoy en día pasa justo lo contrario. Que tenemos tanto, tanto, tanto contenido que realmente el problema no está en tener esos contenidos, sino en crear, construir más bien en esos jóvenes el criterio adecuado para saber qué fuente sí es fiable y qué fuente no lo es. Todo es a nivel, ya no solo pornográfico, sino a nivel informativo, a nivel de muchísimas cosas, pero también nos pasa en el porno. Que ellos sepan que ese contenido es el que es y que hay que leerlo, hay que visionarlo con el prisma adecuado, es algo muy importante que habría que inculcar desde pequeños. Pues muy bien, ¿cuándo le llamamos a este chico otra vez? Cuando es disponible, cuando es disponible, a gusto, podríamos, podríamos, otro día, podríamos, ¿qué os parece si otro día planteamos los diferentes momentos vitales de diferente apetito sexual? Porque eso también a las parejas les, es muy importante saber evolucionar con la pareja. A ver, yo estoy hablando de pareja, pero de igual, porque después en estos casos de gente divorciada y así, no va a tener el mismo apetito sexual una señora de 50 años que una de 20. Entonces, un poco hablar también un poco de esas etapas de la vida de los hombres y de las mujeres con diferentes momentos de líbido diferente y que hay que saber adaptarse a ellos también. Embarazos, pospartos. Efectivamente. Y no te lo explican, ¿eh? No te lo explican, lo tienes que vivir. Lo tienes que vivir, no, pero quiere decir que puedes oír los comentarios entre las mujeres de tu casa o de las amigas que han pasado por delante de ti y de eso, y eso que queda ahí como un mantra o un comentario de café, pero cuando tú vives algunas situaciones dices, ¡Ah, ya me acuerdo cuando me decía mi tía! ¿Tía? No, no, claro, es que ya cambia mucho, ya es que con la menopausia es que no sé qué, y bueno, pues tiene mi tía, tiene razón. Ahora que empiezo a llevar esa etapa, dices, ¿mi tía Mari? Hola. Tenía razón. Tenía razón. Claro, pero eso, es como ahí esa cultura del hablar entre mujeres que va, es más verbal, ¿no?, de acompañamiento, pero dices, me lo dijeron hoy, pero ¡ah, es esto! Bueno, pues bien, no sé si Johnny nos quiere decir algo más sobre el porno. No, pues, sí, a ver, no sé. Hemos dejado como... Y que todavía hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, para conseguir esa igualdad en la pornografía, tanto a nivel delante de las cámaras con actores y actrices, como detrás de las cámaras a nivel producción, a nivel salarios, a nivel situaciones laborales, todo. O sea, yo creo que, o sea, esto ya es mío personal, mío personal, pero me parece que el porno es otro tipo de esclavitud más que han inventado. Otro día podemos hablar de las mujeres que tenían la prostitución y que habían del porno. Y que ese consumo, o sea, es como la... O sea, es que para mí la sensación es la misma que con la prostitución. Cuando hay un abuso de alguien, para mí no hay un uso adecuado de eso. Porque igual que los diamantes de sangre, pues, ¿sabes? Pues es que hay cosas que no se deberían de consumir simplemente por lo que hay detrás. Y el porno para mí está dentro de esa categoría. Pero eso ya soy yo, ¿eh? Aparte de que tampoco... O sea, sin buscar porno, bastante porno vemos en cualquier serie, por cierto. ¿Serie? El otro día dije que yo no veía... El otro viaje que intentamos fue hacer esta entrevista y se nos cortó. Yo dije que no he visto porno y es cierto. Pero es que no hace falta ver porno porque pones vikingos y vamos... Pues... Perfume. Yo te recomiendo que consigas algo de Erika Luz, que ya lo mencioné otra vez, pero... No, no, no. Eso es cine erótico para mujer. Esa, yo lo he visto, lo he visto en pareja y me parece que el encuentro es muy acertado. De verdad, Arantxa. Es muy acertado. Escribo cuentos muy bonitos. Eso es lo que cuenta Erika Luz son cuentos muy bonitos, Issa. Son perspectivas muy distintas, pero son cuentos bonitos. Y Johnny Stein está riendo, pero ya sé de qué hablo. Antes de que se me olvide, os he mandado por WhatsApp el enlace a la referencia de ese reportaje. Lo linkearé en el vídeo. Tres capítulos, son tres al final. Madre está haciendo porno. Es de... Y lo... Lo veremos. Lo veremos. No me hace la pena, ¿eh? ¿Vale? Lo linkearemos en el esto y os esperamos una próxima vez aquí con Atlibidun. En Entre Amigas Ana la Cosa. Un placer. Por ti. Venga, un abrazo. Es que ricasco. Os vaya muy bien a todos. A vos, a vos. Venga, es que ricasco.